Hola, yo soy Pau y esto es El Kiwi Informativo. ¿Qué onda kiwinotas? Aquí todos somos fans de la serie original de Netflix, Orange is the New Black. Y por eso ahora les tenemos noticias de una de las actrices que se lanzaron a la fama por esta serie. La Verkog se unirá al nuevo drama legal de CBS llamado Dove. Pone que este show tratará de una chica que es una brillante abogada en una firma prestigiosa y tendrá un romance con un cliente que puede o no ser culpable de un gran crimen. El personaje de Cox es descrito como un transgénero que estudió en escuelas prestigiosas, siendo muy competitiva, feroz y chistosa. El guión será escrito por Tony Flandon y John Raider. Ambos trabajaron anteriormente en Grey's and Army. Y bueno, pues bien por Cox, ya que es su mayor rol hasta ahora después de ser nominada a LEMI por su papel de Sofia Borset. Díganos si les agrada la idea de esta serie. Eso es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete y da pulgar arriba para apoyar el show. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Danos like y así. Sobre eso. Yo.